Agradezco también el nombre del club, la colaboración y demás. Sí preguntarles, yo sé que hace calor con las luces, me toca sufrirlo todas las noches. Sí preguntarles, bueno, esto sigue, la actividad sigue, porque siguen preparándose para lo que se viene, para el próximo torneo, ¿no? También. Más allá de lo que falta, que hay que ver cuando se juegan. También eso es de público conocimiento lo que pasó con la Liga, bueno, está por verse en estas semanas. Así que esperemos que se pueda continuar, cada uno tiene que rever sus propios errores y tratar de mejorar cada uno para que todo esto siga saliendo adelante. Porque hay que dar un ejemplo también, ¿no? Del deporte, en definitiva. Hay que dar el ejemplo. Estamos hablando de que la Liga está suspendida, lo había adelantado Ramón León el otro día, pero la audiencia se renueva, dijo la Chiquile Gran. Está suspendida por la agresión nuevamente a un árbitro. Después de venir de una agresión a un árbitro, de no saber qué iba a pasar con un penal que no se pateó, nuevamente un árbitro fue agredido y el presidente de los árbitros dijo, nos retiramos, sí, no ocurren ciertas situaciones. Bueno, habrá que ver, creo que hay una reunión el viernes, habrá que ver qué se termina el próximo viernes, en definitiva. Estamos con reuniones toda esta semana para ver que es bastante posible que no se termine el campeonato. En estas condiciones no se va a poder, no se va a determinar en esta semana. Todavía no hay nada en concreto, pero lo que más parece que va a pasar es que no se va a poder terminar el campeonato. Lisandro, están de todas maneras preparándose para lo que sigue, hay un bono de contribución que se viene. Hay un bono de contribución que se viene para el Día de la Madre, también con premio en efectivo y órdenes de compra, tanto en supermercados como en tienda. Y bueno, gracias a Dios, el club va caminando bien, en la parte social, con los infantiles también, están haciendo eventos, hubo una venta empanada que fue muy positiva, los padres colaboran mucho. Así que estamos muy contentos en ese sentido y bueno, gracias por brindando el lugar para poder difundir las cosas que vamos haciendo y creciendo. Es nuestra obligación también, ¿no? Poder mostrar lo que se hace en cada uno de los rincones de la ciudad. Sabemos que ustedes trabajan y mucho, han trabajado y mucho para poder recuperar el club y de a poquito esto va a ir teniendo sus logros, se van a ir viendo seguramente después en los resultados a medida que esto se vaya armando, pero en definitiva lo importante es que hay un grupo de gente trabajando por esto, José. Sí, así es. Lo que es primera reserva está costando un poquito más, pero lo que es infantiles por ahí que había sido lo más lamentable que se había perdido el año pasado y se recuperó. Entramos con tres categorías ya. Y ahora hay posibilidad de que se sume una cuarta para lo que resta del año. Si es que sigue el campeonato hay que seguir viendo todo ese tipo de cosas. Pero por ahí esa es una de las satisfacciones más grandes, que ellos puedan volver a representar al barrio, a jugar, a practicar un deporte sano que les da mucha contención. Hay que remarcar que todas estas actividades sociales que realizan, por eso yo lo decía antes de ir a la pausa y antes de tener la entrevista con ustedes, son porque esto se lleva adelante a pulmón o costeado por los propios jugadores, por el propio club, no hay estructuras que puedan colaborar para pagar las inscripciones, las camisetas, es decir, todo tiene su costo y para eso hay que organizarse de esta manera, ¿no? Sí, así es, todo viene a pulmón. Hay posibilidad de gestionar subsidios, pero el tema de personalidad jurídica en la provincia está todo trabado, no solamente a nivel de los clubes, a nivel liga también ocurre lo mismo. Otras instituciones civiles también están en el tema trabado de personalidad jurídica. Pero, bueno, la estructura se tiene que seguir manteniendo, se tiene que seguir trabajando, por ahora pulmón hasta que se puedan activar las herramientas legales para poder acceder a algún tipo de subsidio. Bien, José, Lisandro, a los tres ganadores, muchísimas gracias. Hugo, muchas gracias por estar siempre del otro lado. Sí, acercale el micrófono, así me dice algo que... Sí, le voy a decir algo. Lo veo con ganas de hablar a Don Hugo. Sí, le voy a decir algo. Ando trayendo algunos problemitas en el laburo porque me quieren cambiar de sector. Después de dos años que estoy en la planta del Ciber, hoy tuve un problema, espero que mañana se ilusione porque si no, ya no sé, tengo que hacer mañana... Hoy me faltó un sellado para hacer una denuncia como percusión de trabajo, ¿me entiende? Porque a mí me llevaron del señor Gustavo Arusín, allá arriba a la balanza, y hoy fueron con decirme que fuera a la doble tarde al corralón a Cede Sereno. Cosa que ellos saben que yo no puedo estar muchas horas parado por mí, y aparte me faltan dos o tres meses para jubilarme. Hugo, la decisión surge del área de recursos humanos. Sí, la orden vino del señor Alfredo Muñoz, pero a mí me fue a decir el señor Perico, y me siento mal por esto porque me estoy por jubilar y es como que siempre me atacan a mí. La vez pasada me pidieron, por favor, que fuera dos semanas, yo fui a cumplirle 12 horas los sábados y domingos y 9 horas los días entre semana, o 7 horas y media, no me acuerdo bien. Y hoy me encontré que, de vuelta, que me querían llevar al corralón. Si a mí me llevaron los tipos que tienen que ver de recursos humanos, y todo a palabra. Entonces hoy le pedí un escrito, mañana voy a hacer una denuncia en la comisaría, porque me están persiguiendo mucho. Hace un mes y pico que pedí hablar con la señora Runilda, y todavía no me atiende, porque yo le quiero aclarar un montón de cosas. Hablar nada más. Y todavía no me llama para atenderme. Tengo muchas cosas que hablar con ella, pero a sola, sin paredes por medio, nosotros dos solos. Y decirle varias cosas, porque estoy bien ofendido con esta gente. Y no es para menos, Hugo. Y hace 16 años que ya estoy en la municipalidad. ¿Ahora no sirvo? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Me entiende? Le pido disculpas y le pido gracias por el lugar que me dio. No, nosotros le agradecemos a usted por contarnos esto, y nosotros nos comprometemos a charlar con el subsecretario de Obras Públicas, el señor Alfredo Muñoz, a charlar con la gente del municipio y a ver cuál es la situación. Esto ha quedado grabado y nosotros lo vamos a volver a pasar mañana en el noticiero. Sí, hoy tuve que ir con los señores de Comán. Yo estoy afiliado a Sintragún, y hoy fuimos para allá arriba, y ellos no estaban. Sí, lo atendieron al señor de Sintragún por teléfono. Usted no se preocupe que nosotros nos vamos a encargar de hablar con... Y yo, y la señora Brunilda sabe todo lo que yo hice por ella. Por eso me duele también que no me atienda. Y muchas gracias. No, por favor. Usted no se preocupe, nosotros nos comprometemos a revisar también el tema. Bueno, es lo que pasa porque en realidad es la realidad de cada uno. Más allá de que estábamos charlando, y vuelvo a agradecerle a Lisandro y a José por esta posibilidad de compartir la nota respecto al club. Pero nos parecía también importante, y esto que nos estaba contando Hugo, es más que preocupante. Un hombre que está trabajando hace muchísimos años en el municipio de San Martín de los Andes y que está próximo a jubilarse. Nos quedamos con este tema y lo vamos a seguir tratando. Pero ahora hacemos pausa, cortita. La pausa, Luisito. A la vuelta seguimos con el desarrollo de la información. ¿Quieres seguir informado? Entra en www.puntos.org.